Hola, mi compañero me llamo Carlos y yo os voy a hablar sobre el proceso de aprendizaje. Bueno, vas a decir, menuda vara que nos va a contar esto hoy aquí, o para las otras charlas, pero bueno, darme una oportunidad y así es, pues al final ya me echáis la bronca. Bueno, el proceso de aprendizaje lo podemos dividir en tres etapas. La primera sería buscar, luego sería memorizar esos nuevos conocimientos y, por último y más importante, sería organizar toda esa información, entenderla, para poder encuadrarla bien en nuestra cabeza. Lo que quiero transmitiros con esta charla es que en el proceso de aprendizaje es muy importante tomar un enfoque amplio de todo lo que queremos conocer, donde tengamos claro los principios fundamentales que van a dar sentido a esos conocimientos que estamos aprendiendo. Para poner de manifiesto esta importancia, voy a hacer una analogía entre amueblar una habitación y organizar esa información, esta última que os comentaba, en nuestra cabeza. En esta analogía, bueno, en esta metáfora, los muebles van a representar la información, esos nuevos conocimientos, sensaciones que estamos percibiendo, nuevas, novedosas, y las paredes de la habitación van a representar esos principios fundamentales que os comentaba que necesitamos para poder organizarla y entender, ¿no?, esos conocimientos. Entonces, una persona que no ha enfocado bien lo que va a conocer, su habitación es reducida, solo conoce una porción de su habitación, lo único que puede hacer cuando empieza a agregar muebles, cuando empieza a amueblarla, es disponerlos de forma aleatoria, ¿no? Pues ahí vamos poniendo una mesa, un microondas, sin más, ¿no?, que tampoco podemos organizarla porque no conocemos los límites de la misma. Vamos añadiendo, pero vamos, sin relacionarlos entre sí y sin establecer ningún orden ni sin ninguna lógica, hasta que llega un momento que en esa pequeña porción que conocemos de nuestra habitación no podamos añadir ningún mueble más, no somos capaces de memorizar más datos porque no nos estamos entendiendo. En cambio, si antes de empezar a meter muebles allá sin ningún orden ni sin ningún sentido, nos preocupamos de ir explorando nuestra habitación, ir buscando esos principios que van a dar sentido a eso que vamos a conocer, nos damos cuenta que los empezamos a encontrar, empezamos a descubrir que nuestra habitación tiene ciertas paredes, ciertos límites y al final conseguimos tener una visión global de todo lo que vamos a conocer. Nos damos cuenta que la habitación es finita y vamos a poder organizarla de cierta manera. Una vez que tenemos esta visión global de la habitación, pues nos es muy fácil, pues colocamos la nevera pegada a la pared, no la vamos a tirar por el medio de la habitación. Vamos optimizando lo que viene siendo el espacio de la habitación. Ponemos una planta ahí en la esquina, cosas así. Entonces, para ilustrar este hecho, he escogido la siguiente imagen. En un primer momento, cuando todavía no sabemos lo que estamos percibiendo, pues simplemente vemos círculos negros con rayas blancas, aleatorias, que en un primer momento no tienen ningún sentido. Parece que no significan nada ni están relacionados. Simplemente somos capaces de ir viendo que son distintos círculos con distintas rayas. En cambio, si antes vamos organizando estos círculos negros con estas rayas blancas, aleatorias, los vamos organizando en una disposición estructurada, en una disposición lógica, nos damos cuenta que va tomando cierto sentido la imagen. Empezamos a ver que sí que estaban relacionados esos círculos aleatorios y al final percibimos que esas rayas, que en un primer momento no entendíamos, al final eran parte de un todo más global, ¿no? Al final eran las esquinas de, en este caso, un cubo en tres dimensiones. Y entonces, en ese momento, si volviésemos a ver las imágenes del principio, nos daríamos cuenta, ah, vale, esto es el círculo y esas tres rayas, que parece que no tienen sentido, realmente sí, porque están formando parte de la esquina de un cubo. Una ventaja inmediata de hacer este proceso de explorar nuestra habitación antes de empezar a agregar muebles, es que mientras tú estás añadiendolos, te puede ocurrir que dices, uy, y este espacio de mi habitación, no tengo mueble para él, ¿no? Puedes darte cuenta de que te falta algún mueble para agregar a tu habitación. Entonces, luego, cuando tú vas a la tienda de muebles, que en metáfora sería, pues, a clase, ¿no? Estás aprendiendo, dices, a ver, tengo todos estos muebles, y si tú tienes en la cabeza ese espacio de tu habitación que tienes que rellenar, en cuanto identifiques el mueble que te encaja, y dices, eh, ese es el que necesitaba. Y entonces nos resulta mucho más fácil añadirlo o comprarlo ese mueble y colocarlo directamente en esa habitación que estamos amueblando. Un ejemplo claro de una persona que se benefició de esta ventaja de amueblar su habitación podría ser Newton. Newton, así por el siglo XVII, estaba explorando su habitación, ¿no? Él estaba descubriendo sus paredes, que vendrían a ser como sus leyes fundamentales, ¿no? Pero se dio cuenta que le faltaba un mueble, le quedó un hueco sin rellenar en su habitación. No tenía un mueble con el que fuese capaz de explicar por qué cuando soltamos las cosas se nos caen al suelo o por qué la Tierra o los planetas estaban girando alrededor del Sol. Entonces, Newton, con este espacio sin rellenar en su habitación, o sea, con estas ideas, empezó a desarrollar sus teorías matemáticas y se dio cuenta que si suponía una ley de atracción entre los cuerpos con masa, era capaz de explicar estos dos fenómenos. O sea, Newton había encontrado el mueble que necesitaba para ese espacio que le quedaba sin rellenar en su habitación. Y así fue como quedó, o sea, enunció la ley de la gravitación universal. En resumen, antes de conocer cualquier cosa, lo que debemos hacer es tomar perspectiva, enfocarlo globalmente, porque esto nos permitirá ir identificando nuestros muebles, los vamos colocando de manera organizada, porque sabemos todo lo que vamos a conocer, y además de gratis, nos daremos cuenta que tenemos preguntas que todavía no somos capaces de responder, y si las tenemos presentes, cuando percibamos la respuesta o cuando la encontremos, nos daremos cuenta ¡Uy! Esa es la respuesta que necesitaba, la voy a añadir a mi set de conocimientos. Muchas gracias.